Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Riquelme y Compray Moments De Dalglish de 90 y con su app Y de Gattuso también y con su app, sin modulación, comencemos Los 3 jugadores, como ya lo dije, son los 3 jugadores que te dan a... Bueno, no nada más te dan 3 a elegir, sino de estos 3 Sus cartas son las que te dan a elegir en los Iconswap 3 Y pues cada uno, dependiendo de lo que me haya rendido Lo que cuesten en el mercado y por sus tokens Pues diré si merece la pena no ir por ellos, o ir por otras cartas alternativas, etcétera, etcétera Con la mayoría, o sea, con Riquelme y Dalglish no tuve problema para tener mi opinión rápida Y con Gattuso batalló un poco, no por tener mi opinión de cómo me rende a mí Pero sí de dar una opinión ya final Porque pues yo no solo soy de dar mi opinión y ya está al aire Porque mi opinión puede ser muy diferente al lado de los demás Y al final yo quiero dar, pues, primero decir cómo me rende a mí Pero al final, en mi conclusión, pues eso, final Me gustaba hacer como una tipo de recopilación entre varias opiniones De reviews o de amigos Y la opinión final de Gattuso, pues como que está medio rara Ya me dijeron, antes de irme al grano en el video De hecho, me estaba aquí casi jugando squad battles Pero el Vidal Flashback, bueno, según yo, no he respondido el comentario Pero me dijeron que, bueno, posiblemente tenga la cuenta de este Vidal Después no hay otro SBC que haya A no ser que mañana salga uno, o sea, cuando suba este video en unas horas Sería, yo creo Y luego, pues, ¿quién más sería? Bueno, ah, de los íconos, pues, está Gullit Que me falta que quiero hacerle Leadmine en mi cuenta Voy a hacerle design maximum en mi cuenta Para sumarle ahí, para hacerle una doble review También estaría este, eh, Laudrup Y no me acuerdo quién más, pero ahora sí ya Eso fue innecesario A ver, vamos a empezar hablando de Gattuso Mi opinión más difícil de los tres Y pues vamos a empezar con esta A ver, 1.77 Un jugador que, pues, casi mide 1.80 Pero hasta parece o aparenta que mide poco menos 9 partidos, ningún gol, ninguna asistencia Yo lo probé, eh, solamente 5 partidos A los 3 jugadores los probé 5 partidos Solo que mi suscriptor, eh, que me prestó la cuenta Usó a Gattuso 4 partidos Y a Dalglish también Y de los dos me dio, bueno, no de Dalglish Pero creo que le gustó Bueno, por lo menos ese número se reflejó Y a Gattuso sí, sí me dio su opinión Y no le gustó para nada Porque, pues, se lo canjeó Y no le gustó A ver, medio elevado en índices de trabajo Se nota, la verdad Derecho 2 de Skills 3 de pierna mala Para la gente que diga Ah, lo tienes de MSO Lo usé de MSD Eh, al minuto 1 Para la gente Pues creo que hay poca gente Que ya me dice eso Pero para la gente que siga pensando O sea, si uso los jugadores así Al minuto 1, no Los cambio Ritmo 75 Tiene 76 de aceleración Y 74 de sprint Cuando vi que lo sacó Y le puso la carta de sombra Dije Mmm Yo quería probarlo sin la carta Porque, pues, quieras o no Le sube 15 de aceleración Bueno, entre comillas Y 10 de sprint Se supone que debería tener 91 de aceleración Y 84 de sprint Pero no se le nota la subida Para empezar O sea, no A ningún jugador se le nota al 100% Si le pones a un jugador que corre 60 Eh, una Un sombra No se le va a notar Que corra 70 y algo No O sea, a lo mejor Se nota que le sube Un, dos, tres peli Un pelín de puntos En ritmo O en la estadística que le suba Pero no le sube No le sube completamente Y aquí pasó lo mismo Pero casi nada Ni siquiera con la carta de sombra Le noté Una mejora considerable En ritmo De hecho, lo noté lento Y no solo yo Sino en algunas reviews De hecho Desde ahorita lo digo Las reviews que vi de Gattuso Entre algunas Fueron de este Eh, Nash Eh, mi amigo argentino Con Rajen Y no recuerdo las otras Eh, sinceramente Creo que uno es Una persona chilena Y a las demás No me acuerdo Pero de esas Según yo 50 Ay, se gallo 50 50 Eh, le gustó La carta Y a la otra 50 Pues no le gustó Y, eh De los dos Otras dos opiniones Que tengo Pues es la mía Y la de mi suscriptor La de mi suscriptor También dice Como yo Que es lento Y se le nota No sé Aparte de tosco Que yo te voy a hablar De eso Se le nota lento Y yo Para ser un jugador Pequeño No sé Se ve gracioso Como le falta ritmo Y como que No sé Pero A lo mejor Con sombra A lo mucho Se le llega a notar 78 Y en corrida Es bastante Bastante mediocre Sinceramente O sea Por lo menos Es corriendo Al principio O sea En el En la aceleración Por lo menos Pues bueno No se le llega a notar Tanto esa lentitud Pero ya en corrida O en carrera Es bastante Fácil De adelantarse O de llevárselo Tiros Para que voy a hablar De tiros Sinceramente O sea No tiene No tiene definición No tiene tiro lejano Solo tiene fuerza de tiro Y es poca Posición de ataque Tiene muy poca Es Pierna mala Tiene 3 Entonces no Tiro Descartado Este jugador Va a ser para defender Totalmente O a ver Si puede crear juego Pero ahorita voy a hablar De eso Pases de 74 Tiene visión de 77 Me gustaría un poco más Sinceramente Y yo diría que si se le nota Que le falta un poco Centros Ni precisión de tiro libre Tiene Efecto Tampoco tiene Pase corto 86 Pase largo 81 Si me preguntan Si me gustó su pase o no Diría que es un pase Que Es normal O sea Cumple Pero De hecho Cumple tirando a mediocre No es como que un pase Que cumpla Y que no te falle Pero tampoco es como que sobresalga No Ese pase es mediocre Tirando Eso Que cumple O al revés O viceversa Como lo dije al principio Siento que Su pase corto Si No hay tanto problema Con eso Pero el pase largo Ya falle bastante O sea Falle bastantes pases largos Con este jugador Y No sé Me preocupa Porque Al ser un jugador Que Siendo defensivo Va a robar Y al instante Pasarla Porque tampoco es un jugador Que pueda crear mucho Por sus skills Por su agilidad Y por su Complexión física Pues no O sea Me preocupa eso Que le falta un poco De pase largo Que batalle de repente En pase corto Y pues Eso No sé Es medio Carencias Hay carencias En el pase O por lo menos Yo sentí eso Y luego Regate 75 Tiene agilidad 73 Y balance 84 Lo cual se nota Pero Es Es que es un jugador Muy torpe Con el balón Pero Muy torpe O sea Por dar un ejemplo Va a haber gente Que va a decir Bueno O sea Porque luego Ahorita lo voy a comparar Con jugadores No sé Como Kanté Y luego ya Jugadores que no son Del mismo tipo Pero de todas maneras Por calidad Precio Con Daukore Pogba Pero más que nada Con Kanté Porque mucha gente Al final me va a preguntar Si es mejor que Kanté O si vale la pena Cambiarlo por Kanté Kanté No es un jugador Que sea En sí ágil Ni tampoco Que sea Un jugador O sea Que haga skills ¿Me entienden? Porque ni siquiera Tiene skills De hecho Voy a ver Cuanto Tiene de agilidad Este En gol o Kanté Y en su carta normal Tiene 82 de agilidad Y pues hay gente Que también dice Que de repente Es torpe con el balón Pero es que nada que ver O sea Si Kanté es torpe Este jugador es No sé No tiene piernas Para hacer esa comparativa Porque es muy torpe Perdí muchos balones Después de robarlos Por lo mismo Porque batallé De repente En un giro De repente Para aguantar la pelota Sentía que lo aventaban Aunque tuviera 89 de fuerza Y 84 de balance Y pues en ese sentido Ya digo Lo sentí torpe Además Que para medir Uno 77 Que se ve bajito En el campo O sea En estatura Lo ves físicamente Y tiene una complexión física Bastante No sé Por así decirlo Se ve ancho Se ve gordo No es como un jugador Que no sé Por así decirlo Campbell Que Campbell se ve Aparte de gordo Se ve como que muy Por así decirlo O sea Grande y gordo Pero Por eso hace Que se vea Medio No sé Mamado Pero este jugador No Este jugador Se ve gordo Se ve gordo Se ve ancho Se ve como que pesado En el campo Para ser un jugador Pequeño Y aparte de su complexión física Le sumas la agilidad 73 No sé Como que Batallé bastante En ese sentido Reacciones de 97 Lo cual Le siento menos Como dijo Nash Yo le pondría un 85 Valo mucho 90 Control de balón 78 También le falta un poco Regate de 67 Bueno No tiene skills Compostura 86 Defensa 94 Quitando cabeceos De 67 Todo es tan brutal Y diría que Si se le nota Solo por una cosa Que creo que le falta Y es muy Importante Además que Gattuso Teniendo 98 De agresividad No se le nota Y Si por lo menos Si se le notara Robaría mucho más balón Del que roba Siendo que no se le nota La agresividad Como ya digo Siento que Se queda muy parado Se coloca bien A la hora de defender Si está bien colocado Pero Eso Se queda parado Se queda estático No No parece que tenga 98 De agresividad Y eso no me gustó Físico 91 No tiene salsos 69 Casi no gana de cabeza O Por decir Que nada O por no decir que nada Porque casi no No gana Energía 95 Que pues si Se le nota Y pues para una MC Está brutal Fuerza 89 Diría que se le nota Menos como un 80 Y recibida 98 Que también siento Que se le nota menos Y a ver Después de todo Este hate Por ese jugador ¿Merece la pena O no? A ver Primero Este jugador Si vas a ir por él O si lo estás considerando Agarrar Es porque vas a ir Por otro jugador Y los que te van a sobrar Dices Bueno Por lo menos Los voy a Usar Por gatuzo Por ejemplo Mi suscriptor Estaba pensando En Kakao Dalglish Y por eso fue Por gatuzo Porque le sobraban Pero Yo creo Que si te sobran Truex Por ejemplo Si vas por No sé Un Ian Rush Un Berkham Un Maldini O un Un Dalglish O Kaka Preferiría O recomendaría Más que fueran Por un Leadmine Trezeguet Laudrup Inclusive Que por este gatuzo Sin haber probado A estos tres jugadores ¿Por qué? Porque siento que Por lo que marca la carta No rinde en el campo Y siento que es opinión mía Pero pues también Hay muchas opiniones Que coinciden conmigo Hay otras que no Hay otras que dicen Que si rinde En algunos comentarios Vi que si rendía En otros comentarios Que fueron la mayoría Vi que no rendía Pero según yo O por lo menos Si hay gente Que dice que si rinde Y hay gente que no Como ya digo Son 50-50 Y que en una carta Haya el 50% De gente Diciendo que no rinde Es bastante No sé O sea Es Como que alerta Que puede ser peligroso Y puede ser bastante probable Que no te vaya a gustar La carta Porque como digo Es un 50% De gente Que lo usó Y no le rindió Pero bueno Si me dicen Merece la pena Por 7 trueques Si te sobra Si necesitas Un MCD Y como ya dije Te sobran Pues sí Pero si necesitas Un MCD Y vas a ir por él Porque quieres cambiarlo Por ejemplo Si me dices Ese jugador Este Gattuso O Kanté Kanté Si me dices Este jugador O el que tengo De MCD aquí En la plantilla Que es No me acuerdo Como se llama Pero es el belga Este del Del Colonia Me gustó mucho más Este Verstrae O sea Me gustó Mucho más Encima que Gattuso Siento que no se le nota Que sea un icono prime Y pues eso No creo que merezca la pena La única manera Que veo que merezca la pena Es que vayas por otro jugador Ya dije Dalglish O Kaká Maldini Y que como ocupas Un MCD Y lo quieres probar Pues vayas por él Bueno Ahí Pero de otra manera Yo por lo menos No lo recomiendo Ahora Hablé bastante De ese jugador Perdón Pero bueno Tenían que decirme Pueden así como que Extensa Para que me Entendieran Y para que no Pensaran Que solo estaba Hateando por hatear Pero bueno Juan Román Riquelme Momentos De ídolos 5 partidos 3 goles 2 asistencia Lo probé de MSO A este jugador Me gustó bastante Desde ahorita lo digo Pero es diferente A que valga la pena O no Mide un 83 Medio bajo Un índice de trabajo Derecho 5 de skills 4 y pierna mala Está muy bien Para ser un MSO Ritmo 75 Tiene aceleración 72 Y sprint 77 Lo cual Sinceramente Siento que se le nota Un poco más de sprint Yo le pondría un 80 Pero al principio Pues diría que si Si le cuesta un poco A la hora de acelerar Pero como ya digo Ya teniendo 2 segundos 2 segundos Corriendo Se le nota Ya ese 77 Inclusive como ya digo Un poquito más Un 80 Tiros de 90 Tiene muy buen tiro Para ser un MSO Tiene posición de ataque 86 Muy bien Definición 85 La verdad Bien Y yo digo que Se le nota más Un 88 90 Fuerza tiro 97 Tiro lejano 97 Brutal O sea Hubo un clip Que no pude hacer Porque fue en el primer juego En el primer juego No pude grabar clips De todas maneras Según yo grabé clips Y los voy a estar poniendo Mientras grave Pero fue un tiro O sea Por así decir O sea Fue con mucha curva Pero me gustó bastante Porque fue Tipo el gol que metió Toni Kroos contra Suecia No sé si lo recuerdan En el mundial de 2018 Bueno Así Tipo así Fue Y le dio al palo Pero me gustó mucho Su tiro lejano De verdad Muy Muy buen tiro lejano De este jugador Vuelas 81 Penales 88 Bien Pases Tiene 95 Tiene visión de 95 Muy bien Centros 95 Precisión de tiro 99 Pase corto Tiro libre Perdón Pase corto 95 Pase largo 94 Efecto 93 No voy a hablar mucho No voy a hablar mucho del pase Porque es brutal Es casi perfecto Y no me falló en nada O sea Pase corto Pase largo Rinde Precisión de tiro libre Muy bien Para tirar centros Puedes llegar a tirar alguna vez De hecho los tiros libres Y los tiros de esquina Los cobré con este jugador Y pues no No cobra nada mal Esas faltas Visión 95 También se le nota en pase Regate Tiene 94 Tiene 84 Agilidad Y 89 De balance Que a comparación De Gattuso Se le nota Pues más ágil Incluso Contando que este jugador Mide un 83 Entonces está muy bien Luego Reacciones 86 Muy bien Control de valor 96 Bien Para que no se sienta tan tosco Regate es 96 Bien Compostura 98 Ya dije en regate Todo brutal también Pero La única pega Sería a lo mejor 84 de agilidad 89 de balance Aunque yo No No le sentí tanto problema En agilidad De todas maneras Le puede subir Con alguna carta Esa Esa parte De este jugador Defensa No tiene ni cabeceo Luego Físico 71 No tiene casi salto Energía 78 Otra Contra De este jugador Yo digo que las tres contras De ahorita serían Ritmo Regate Bueno Más que nada Agilidad y balance Y energía Fuerza 75 No está nada mal Yo le pondría un poco más O sea que se le nota Un 80 Y ahora Decibilidad 55 Y ahora Este jugador Merece la pena Como icon swap O no Primero Me gustó Sí Me gustó Bastante Como MCO Me divertí Con este jugador Siento que es un jugador Diferente Un jugador Que hace eso Que salgas de la rutina De todos los chetados Y al ser un icono Y al ser un icono nuevo No sé Como que te divierte Te llama la atención Y pues Puedes llegar a hacer Muchas jugadas bonitas Con este jugador Pero Merece la pena No de hecho Los rasgos De este jugador No tiene el rasgo Tiro calidad Pero de todas maneras Le pega muy bien De calidad Tiene el tiro Con pies exterior Que está muy chato Este FIFA Y los demás Pues casi no son Relevantes Donde la CPU Y los otros El otro Es con estilo Pero Primero Me gustó Sí Merece la pena Ahora Por 18 treques Yo creo que no ¿Por qué? Básicamente Porque primero Para competir No es el mejor O sea Sí Se sigue quedando corto Y es el problema Pues de este jugador Que Si lo comparas Para competir Con un Kaká Con un Maldini Con un Dalglish Inclusive Con este Berkan Pues se queda un poco corto Ya lo digo Aparte que son Bastantes treques O sea Si fueran 10 Treques 12 13 14 15 16 Inclusive Daría buenos Tal vez Pero ya 18 Se me hace un poco Sobrevalorado De hecho Esta cosa debería estar Al revés O sea Preferiría que Riquelme Por Riquelme Pidieran 16 treques Y que por Berkan Pidieran 18 Pero Siento que Está un poco Sobrevalorado Perdón En ese sentido Y si me preguntan Merece la pena O no Por 18 treques Yo creo Calidad precio O calidad treques Que no merece la pena De todas maneras Es una buena carta Si estás aferrado A ir por este jugador Si te va a rendir Te vas a divertir Con él Es un jugador Ya dije Único Diferente Aparte Nuevo En este FIFA Que lo metieron Hace menos de un mes O menos De hace varias semanas Y pues si Si eres argentino Si eres del Boca Y te hace ilusión Ir por él Si me preguntas Rinde Si Las únicas pegas Que le pondría Serían Ritmo Pero casi nada O sea Yo no le noté Así de que Super carencias Como con Gattuso Inclusive como ya digo Se le nota un poquito Más de ritmo Que a Gattuso Y eso que Con Riquelme No usé Carta Tiro muy bueno Pase muy bueno Regate muy bueno Quitando agilidad Y balance Que se le puede subir Con una carta Pero de todas maneras No se le nota mucho Y ya en físico Solo sería Pues energía Porque la fuerza Casi no No le noté De carencias Aunque la energía Si se lo preguntan No le pueden subir Con una carta Pero bueno Ahí está mi opinión De Juan Román Riquelme Una carta que no había probado Todavía en este FIFA Lo quería probar Cuando dieron el cedido En mi cuenta No lo saqué Y pues ahora Lo probé En esta cuenta Y pues bueno Me gustó Juan Román Ahora Kenny Dalglish Un millón Cien mil Que de hecho Quiero ver cuánto He perdido Con esta carta O cuánto he ganado No se Bueno está Quince mil monedas Más caro Voy a perder Algunas monedas Pero bueno A ver Nueve partidos Nueve goles Cinco asistencias Lo probé De MCO y delantero Y yo lo probé Cinco partidos Metí No se Como seis goles Según yo Y los otros Los metí a mi suscriptor Asistencias Di como tres Altura 173 Es bajito Es bastante bajito Este jugador Elevado a medio Índice de trabajo Está muy bien Derecho 4D Skill 5 y pierna mala Brutal Para un delantero O MCO Ritmo 87 Tiene aceleración 88 Y sprint 87 Lo cual Se le puede llegar A notar A lo mejor Un poquito más Ya 90 Rosando 91 92 Se le puede llegar A notar Pues yo lo usé Con mi cazador Tal vez sea por eso O además Es que como es un jugador Pequeño Pues se le llega A notar eso Aunque no todos Los jugadores pequeños Que tengan a lo mejor 80 y algo de ritmo Se les puede llegar A notar más Pues ya ven Este Gattuso Que no tiene 80 y algo De ritmo Tiene 75 Pero por ser bajito A lo mejor Alguien empieza Bueno Se le puede llegar A notar casi 80 Ya con carta Pero no Yo por lo menos Yo no le noto Eso a Gattuso A Gattuso A Gattuso Bueno Este Ahí está Dalglish Bueno En ritmo ya dije Se le nota un poquito más No sé si sea por la carta Por ser bajito Pero se le nota un poquito más Yo le noté más Tiros 90 Todo brutal O sea Posición de ataque 92 Definición 91 Muy bien Es un killer Pues se posiciona muy bien También os lo dije Fuerza de tiro 87 Le notaría un poco más Tiro lejano 89 Boleas 88 Penales 89 Todo brutal en tiros Tiro lejano Me gustó bastante Y definición también Aunque yo diría que Pues se le nota O es mejor Destaca más Definiendo Pase de 79 Tiene visión de 80 Está de 60 Centro 78 Precisión de tiro libre 88 Pase corto 85 Muy bien No tuve problema en esto Pase largo 61 No le noté tampoco Así como muchas carencias Porque no lo busqué mucho En el pase largo Pero cuando lo hice Fue como Algo Normal Decente Para su 61 Se le podría llegar A notar Un poco más Un 70 Efecto 82 Que no tiene el rasgo De tiro calidad Tampoco Aunque si tiene El rasgo De tiro Con pie exterior Y el rasgo Como digo De pie exterior Está muy bueno Para cuando le pegas A potencia Este jugador Le pega mejor A calidad O a potencia Yo diría Que le pega Un poquito mejor Ya definiendo De A potencia Y fuera del área A calidad Riquelme Igual manera Diría Tampoco tiene el rasgo Pero también le pega Muy bien de calidad O se le nota Inclusive mejor El tiro de Riquelme De calidad Luego Regata 89 Tiene agilidad 90 Balance 89 Está muy bien Yo diría Que aguanta La pelota Un poquito más De lo que puedes Llegar a esperar Porque pues es un jugador Chiquito Que tiene fuerza 65 Pero pues Ese balance Le puede llegar A ayudar un poco Para que aguante Un poco Pues La pelota Luego lo demás Está brutal Reacciones 94 Con postura 91 Contra de balón 89 Regata 89 Defensa Tiene cabeceo Tiene 82 Pero pues No es mucho La verdad Físico 71 Tiene salto 72 Energía 81 Que para un delantero Está bien Porque es lo mínimo Que por lo menos Yo le pido un delantero Y he visto que también Otras personas Por ejemplo Arian A ver si vea 73 Y fuerza 65 Que Tampoco es Súper Frágil Para la gente Que se lo pregunte No es como Por ejemplo Un Sterling Que Sterling Si lo tiran Bastante rápido Al suelo A pesar de tener Un buen balance Este jugador Como ya casi Tiene fuerza 70 Pues si te puede Llegar a aguantar Alguna Pelota Pero bueno Merece la pena O no este jugador Vamos a ir Porque este jugador Es uno de los Más hypeados No solo No solo por estadística Sino porque Ya es un jugador Que la gente Cree que Que rinde A ver Primero Voy a compararlo Como delantero Centro Porque las opciones De delantero Centro De esta Tanda Serían A ver Garrincha Es extremo Zidane Es MSO Máximo Petit No Varadana Yo lo veo de MSO No lo veo delantero Riquelma tampoco Vercam Ya dije En el video pasado O en el video Donde hablé de Vercam Para la gente Que quiera ver su review Ahí está Pero si me preguntan Vercam O Dalglish De delantero Centro Delantero Centro Ojo Es mejor Dalglish De MSO Siento que es mejor Vercam Ahorita voy a hablar De como me Como me rindió Como Como lo sentí De MSO Iain Rush No lo he probado Quiero probarlo Pero A priori Diría que es mejor Dalglish También Falta probarlo Obviamente Pero pues lo voy a probar Y ya probándolo Ya diría Pues mi opinión definitiva Y ya después Pues no hay otro jugador Que se pueda usar delantero Además de Overmars Pero bueno Overmars es medio izquierdo Igual voy a intentar probarlo Y ya no quedaría nadie más Ahora De MSO Este jugador Siento que se le desaprovecha De MSO Por sus cualidades Por su pierna mala Por su gran tiro Regate Y ritmo Y aparte No destaca mucho en pase Te cumple Si Pero tampoco Destaca Como ya digo Por ejemplo En pase Kaká Se lo come mil veces Bergkamp Se lo come mil veces Litma No lo he probado Pero seguramente Será mejor Tampoco Mucho mejor Pero si debe de ser mejor Al igual que este Laudrup Debe ser mucho mejor Que este Dalglish En cuanto a pases Entonces de MSO Si vas a ir por un MSO El más top Yo te diría Bergkamp Segundo lugar Kaká O si vas a ir Por combinaciones Y vas a ir por un MSO La mejor combinación Es Kaká Y sobre Pero ya de delantero Centro Dalglish Es la mejor opción De todas maneras Si te lo haces Si lo vas a usar delantero Lo puedes usar de MSO También No digo que vaya mal No, no va mal Pero por pase Y por temas de tiro Y pues cualidades Que tiene ahí este jugador Siento que se le desaprovecha De MSO Y la mejor posición Sería delantero Centro Entonces merece la pena Ir por Dalglish Totalmente Es un jugador Bastante roto Y meta en este FIFA Y bueno Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en especifico Te gustaría ver Este video Dura un poco Dura un poquito más 25 minutos A pesar de Bueno a comparación De los otros videos Pero Pues ya saben Cuando hago triple review Así Son jugadores Que tengo que explicar Lentamente Pues sus teísticas Y como me rindió Y todo eso Pues me alargo un poco Pero de todas maneras Yo lo veo bien Pues para no dejar Pasar ninguna estadística Ningún dato Ningún Nada Sin nada más que decir Gracias por el apoyo En los últimos videos Vamos a estar Subiendo ahora Que voy a estar Sin ir a la escuela Por lo del coronavirus De hecho Para todos mis suscriptores De España Que me ven Que sé que está peor La situación allá Pues espero que Mejore Obviamente Y pues que se cuiden Sin nada más que decir Ahora sí Sin nada Otra vez iba a decir Sin nada más que decir Esto ha sido todo Yo soy Fafelter Y nos vemos Hasta la próxima Chao And I'll be loving you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!